Oh, quiero terminar mis días, no importa lo que otros días, descarregando mi tristeza. Hoy, mi apartaría de mi vida, en mi solo quiero brindar, mi desigualdía tristeza. No importa lo que otros días, descarregando mi tristeza, descarregando mi tristeza. No importa lo que otros días, descarregando mi tristeza, descarregando mi tristeza. No importa lo que otros días, descarregando mi tristeza. No importa lo que otros días, descarregando mi tristeza. No importa lo que otros días, descarregando mi tristeza. No importa lo que otros días, descarregando mi tristeza. ¡Ay, otra vez! ¡Se vaya a frente!